Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Marco Bustamante, esto es Crónica Paranormal, y hoy te voy a contar la historia del fenómeno OVNI aquí en la República Argentina. En grabados antiguos en el noroeste argentino hay extrañas figuras, extrañas figuras en las que se puede ver humanoides entrando como por portales dimensionales. El noroeste argentino está repleto de sorpresas y de misterios. En la zona de los Valles Calchaquíes, un sistema de valles y montañas que se extiende por 520 kilómetros de norte a sur, se reporta no solo el avistaje de OVNIs, los conocedores de la zona aseguran que algunos de estos aparatos de origen desconocido ingresan por portales dimensionales a lugares inimaginables. La montaña en los cerros, inclusive los cerros aledaños aquí, hay dibujos a percusión en la roca, donde evidentemente lo que vieron ellos lo plasmaron ahí en la roca y hoy lo denominamos los OVNIs, perfectos con ventanillas y antenas y todo, y seres también parecidos a los extraterrestres como se los conoce ahora, por testimonio de alguna gente, son totalmente iguales. Así que ya lo sabían ver ellos y lo plasmaban, lo volcaban en las piedras que se ven ahí los petróleo. En Salta, Tucumán y Catamarca los pueblos originarios dejaron grabados en piedras extrañas figuras que se asemejan a trajes espaciales del presente. Muchos de estos tesoros se guardan hoy en el museo de Cachi. Y si visitan el museo se van a dar cuenta ustedes que hay naves extraterrestres evidentemente y también seres, seres extraños, con antenas como escafandras. En el museo tiene mucho, mucho de eso, testimonio del pasado, que evidentemente lo sabían ver y lo repito, lo plasmaban ahí en las petróleo. ¡Gracias! 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 Y ahí en la montaña, la misma gente que vive alrededor comentan que ven llegar los objetos del cielo a la montaña y también que salen de allí. Entradas que llevan a otros mundos. Pasajes dimensionales que permitían a los pueblos originarios tener contacto con la divinidad. Secretos ocultos del noroeste argentino. En el sur argentino, los pueblos originarios hablaban de luces de orbes que se movían por el desierto con una trayectoria inteligente. Lo cierto es que recién en 1520, en los escritos de Hernando de Magallanes, cuando estaba buscando el estrecho que hoy lleva su nombre, deja anotado el haber visto en el estrecho, justamente, extrañas luces. En 1520, Hernando de Magallanes, mientras buscaba un paso hacia el Océano Pacífico por el extremo sur del continente americano, después de navegar durante muchos meses sin encontrar tal paso y cuando ya la tripulación se desesperaba y pedía regresar a España, a finales del mes de noviembre de 1520, apareció una extraña luz en lo alto del mástil del navío Victoria, comandado por Magallanes, que los marinos y su capitán tomaron por una señal del cielo y los llenó de fe y de esperanza. Poco después, la expedición encontraba el buscado paso. Unos años después, el 5 de febrero de 1580, en un viaje por el estrecho de Magallanes, del capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, en la bitácora dejó asentado una experiencia súper interesante que le ocurrió esa noche. A una hora de noche, a la banda del sueste, cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja, como fuego, un rojo intenso, una darga, una especie de escudo, que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre un monte alto, se prolongó, y estando como una lanza alta sobre el monte, esto sería unos tres metros, se hizo como una media luna entre bermeja y blanca. Y en el diario, además, realizan dibujos de ese objeto volador no identificado, registrado el 5 de febrero de 1580. En 1631, los jesuitas registraron en sus cuadernos la aparición de extrañas luces surcando el cielo. Esto ocurrió el 10 de agosto de 1651, en la reducción jesuítica de San Ignacio de Ipané, entre las 18 y las 19 horas. Un grupo de personas vislumbraron un cuerpo luminoso similar a la luna llena, que transitó lentamente por la cúpula celeste, infundiendo temor y asombro en todo el pueblo. Esto habría sido divisado a unos 800 metros de altura. Al llegar al horizonte, se abrió con mayor luz, para luego escucharse un sonido, que más propio de una explosión, parecía como de una exhalación. Es lo que describía el sacerdote jesuita Justo Mancilla, recopilado en un libro que va desde 1595 hasta 1760. En 1816, en la antigua Gaceta de Buenos Aires, apareció un artículo muy interesante. Un artículo que hablaba de rojas en la provincia de Buenos Aires y de la aparición de unos extraños globos ignios acompañados de una tormenta. Y este registro es de octubre de 1816 y apareció en la Gaceta de Buenos Aires. Es una asombrosa descripción de unos enigmáticos globos ignios que aparecieron en la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. Estos misteriosos globos quemaron pastos y maderas de algunas casas. En 1866, en un barco que navegaba hacia el Paraguay por el río Paraguay, vieron una luz inteligente que se acercó a la embarcación. El día 26 de noviembre de 1866, se hallaba navegando por el río Paraguay en misión de guerra, un bergatín brasileño al mando del capitán Augusto Leverguer, cuando éste percibió, al hallarse encubierta durante la noche, un fenómeno que no tenía explicación lógica. A las 5 horas y 47 minutos de la madrugada, explica el capitán Leverguer, estando el cielo perfectamente limpio y calmo, percibí un globo luminoso que con increíble rapidez, describió una curva de 30 grados rumbo al noroeste, dejando subsistir tras de sí una faja de luz en la cual se distinguían tres cuerpos. En 1947, vecinos de La Plata relataron a medios locales que observaron en el cielo un plato volador. El primer caso de la historia moderna del fenómeno OVNI en la República Argentina, fue denunciado el 10 de julio de 1947 en La Plata. Fue divisado desde la intersección de 56 y 25. Los vecinos contaron a los medios locales que vieron un verdadero plato volador. En 1947, pero ahora en Balcarce, vecinos reportaron haber visto unos extraños aros luminosos cruzando el cielo. En 1947, pero el 18 de julio, en el cielo de Balcarce, provincia de Buenos Aires, los vecinos observaron una extraña constelación de aros luminosos. Según el diario local La Razón, la policía de la zona tomó intervención y recogió testimonios de los vecinos. En 1950, se divisó la aparición de una extraña nave descendiendo en Santa Cruz. Este hecho ocurrió en las primeras horas de la tarde del 18 de marzo de 1950. Su protagonista fue el estanciero Wilfredo Arívalo, quien presenció el aterrizaje de un plato volador cerca, mientras otra nave similar se mantenía suspendida en el espacio a baja altura, como si estuviera cuidando o vigilando a la nave que había descendido. Todo esto ocurre en el lago argentino, en Santa Cruz. Arívalo, además aseguró que mientras estuvo estacionado, parte del disco seguía girando. Explicó además que en la parte superior había una cabina que parecía de vidrio transparente, y en su interior pudo observar a cuatro hombres altos, bien formados físicamente, aparentemente como nosotros, y vestidos con una especie de uniforme brilloso. En el año 1960, el capitán Niotti de la Fuerza Aérea divisa muy cerca de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, que observaba un objeto volador cónico en la ladera de un cerro. 3 de julio de 1960, 4 y media de la tarde. El capitán de la Fuerza Aérea Argentina, Luis Niotti, circulaba hacia el norte por la ruta 36 en la zona de Villa General Belgrano, en Córdoba, cuando observó un objeto a baja altura, con su cámara de 35 milímetros, tomó una foto y ve que el objeto poco a poco comenzó a alejarse. En 1962 aparece en el cielo de Bahía Blanca un aparato extraño. De hecho, muchos periodistas pudieron fotografiar el momento. Hay miles de testigos y fue archivado como el ovni del kilómetro 7. A finales de mayo de 1962, la aparición y avistamientos de objetos voladores no identificados en Bahía Blanca fueron documentados por la Armada, la CIA y la prensa local. Los diarios de aquella época dan cuenta de que algo desconocido sobrevoló el cielo bahiense. En el año 1962, más precisamente en mayo, hubo el gran evento que involucró muchísimos testigos y distintos actores. Por un lado, todos los destacados en la zona de aeronaval, de lo que fue el control de torre de tránsito aéreo, que tiene como un protagonista fundamental a Roberto Wilkinson. Roberto Wilkinson estaba haciendo sus primeros vuelos de instrucción y se suma la cantidad de testigos que en el sur, dentro de las bases aeronavales, los mandan a identificar en el cielo lo que son los ecos que registran los radares. En 1963, en Trancas, en Tucumán, un extraño objeto apareció sobre las vías del tren, que al final no era uno, eran siete. Esta es la historia. El lunes 21 de octubre de 1963, las jóvenes Argentina y Jolín Moreno, con sus pequeños hijos, Victoria, Nancy y Guillermo. Llegaron desde Rosario, donde residían, hasta la Villa de Trancas, en Tucumán, donde se reunirían con sus padres, Antonio y Teresa, y su otra hermana, Yolanda. Cenaron muy tempranos y, exhaustos por el viaje, todos se fueron a descansar a sus habitaciones. Cerca de las 21 horas, la doméstica Dora Guzmán, que tenía 15 años, que se hallaba en los fondos de la vivienda, aparece una y otra vez insistiendo en que veía luces sobre el terraplén del ferrocarril, situado a unos 200 metros de distancia. Se trataba de un conjunto de cinco luces, distante entre sí a no menos de 100 metros, tres al frente y dos un poco más al norte. Se encendían y se apagaban con cierta intermitencia, arrojando haces lumínicos en distintas direcciones, iluminando incluso la finca. A unos 500 metros o más hacia el norte, visualizaron unas siluetas humanas desplazándose en torno a los reflectores. Transcurridos unos 40 minutos, el aparato principal, o que parecía principal, comenzó a desplazarse hacia el este y los demás, siempre en forma rasante, hicieron exactamente lo mismo, hasta desaparecer en dirección de las sierras de Medina, distante unos 20 o 25 kilómetros de distancia. De distancia. En 1965, en una base en la Antártida Argentina, cientos de científicos que estaban trabajando en el lugar vieron la aparición de un objeto volador no identificado. Uno de los lugares emblemáticos, y yo te diría que a descubrir aún, más allá del evento del 3 de julio de 1965, que se dio en la base de la Isla de Excepción, muy conocido por todos los seguidores del tema, donde el capitán Pericet, a cargo de la base, que estaban haciendo estudios meteorológicos de la atmósfera, y desatan la locura, generando el primer comunicado oficial de la Armada, que es cuando ven un objeto que incluso altera los equipos de medición, es la Antártida, justamente. La Antártida es el, a partir de ahí, y no solo la experiencia de la base argentina, sino también la de la base chilena, la base inglesa, se ha documentado muchísimo esto. Mencionemos que la mayoría de las versiones apuntaron a definir que lo que habían visto todos estos militares, científicos, muchos, entrenados en muchas de las verificaciones, los quisieron convencer que se trató de la pasada de un satélite. Dejando esto de lado, la Antártida siempre fue un lugar paradigmático al día de hoy. Durante muchas décadas, hemos recibido de récord por parte de militares, de las bases argentinas, incluyendo la base Marambio, donde hablan, hacen manifestación de la aparición de luces que sobrevuelan, que iluminan a veces las instalaciones, cuando incluso hay periodos de tormenta, acompañados por esos periodos de tormenta, con la definición de que ningún tránsito aéreo puede acercarse al lugar, ni salir, ni aterrizar, ni despegar. Y hoy, uno de los objetivos a dilucidar, básicamente porque todos los que habitan en estas bases, no solo son de condición científica, gente de la ciencia, sino que son militares que definitivamente ante un evento no contemplado o no convencional o convencional o lo que sea, tienen que establecer y emitir reportes. En 1968, la Torre de Control de Bariloche reporta un incidente con un objeto a más de 200 kilómetros por hora. El 23 de julio de 1968, un avión AVO de Aerolíneas Argentinas reportó la presencia de un OVNI en la cabecera de la pista de Bariloche sobre el lago Nahuel Huapi. Walter Furtz, operador de la Torre de Control, atendió una llamada de emergencia del Aerolíneas reprochándole que tenía un tráfico reportado justo enfrente y nadie le había avisado nada. En la torre estaban perplejos, supuestamente no había nadie más en el cielo. El operador levantó la cabeza y el otro aparato estaba allí, a unos 150 metros del suelo. Volaba a unos 200 o 300 kilómetros por hora. El OVNI siguió hasta los cerros cercanos y se perdió en dirección al lago. No emitía sonido, no tenía cabina ni ventanillas. En 1973, Dionisio Ianca, un simple camionero que en ese entonces era muy joven, reporta haber sido abducido en la Ruta 3 en las afueras de Bahía Blanca. Dionisio Ianca es un camionero que en aquel momento tenía 25 años de edad. Va a cargar gasoil allí en una estación de servicio en las afueras de Bahía Blanca. Toma la Ruta 3 hacia el sur de la República Argentina y a 19 kilómetros de Bahía Blanca, muy cerca de esa ciudad, se estaciona a la vera del camino, siendo ya la una y media de ese domingo. Una noche bastante estrellada, muy clara. Empieza a cambiar la rueda trasera derecha y de repente ve a esa hacia izquierda que viene una luz amarillenta, como si fuera de un Peugeot, digamos, y piensa que es el coche que lo va a pasar. Sigue haciendo su tarea y de repente ve que esa luz de Peugeot sale del camino y se coloca detrás de él, arriba de un bosque de árboles y se ilumina todo y queda totalmente como paralizado. Ve también o percibe un haz de luz compacto, coherente, que lo deja más todavía paralizado, hasta que alguien lo toma de la parte de atrás de su camisa, lo levanta y se encuentra a distancia de un metro, un metro cincuenta, con dos hombres y una mujer y uno de los hombres le hace una incisión en su mano derecha entre el dedo pulgar y el dedo índice. Una incisión con lo que él pensaba en un primer momento que era una máquina de afeitar, porque era parecía una máquina de afeitar eléctrica. Ahí pierde conocimiento y luego va a restaurar su conocimiento 48 horas después en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Y ahí es cuando nosotros conocemos el caso. Nos corremos a Bahía Blanca, lo investigamos y empezamos con una junta médica y entonces con ellos comenzamos durante 20 días, 20 a 25 días, empezamos a indagar a través de hipnosis qué es lo que le pasa a Dionisio Yanka en esas 48 horas de la amnesia. Volvemos al punto en que le habían hecho la incisión entre la mano derecha, entre el dedo pulgar y el dedo índice. De allí, los tres seres, dos lo toman por las axilas, los dos hombres lo toman por las axilas a Dionisio Yanka, la mujer va adelante y suben por una plancha luminosa, que es muy característica del fenómeno ovni, que se han dado en muchos casos, también ustedes en España tienen un caso muy especial, también de esos luces compactas y coherentes, en Francia, en Alemania también hay, y sube como si fuera una plancha luminosa, él dice una plancha luminosa, va caminando para subir al aparato, porque la parte de abajo tiene las compuertas abiertas y se mete dentro del aparato. Describe cómo es el aparato por dentro y luego, de ver cargar electricidad en un cable de alta tensión, ve dos mangueras o cables flexibles, uno haciendo masa con una pequeña porción de agua que está detrás del camión a donde había dejado Dionisio Yanka y el otro cable cargando electricidad de ese cable de alta tensión. Entre las dos y media, digamos, de la noche y las dos y media aproximadamente. Y los ingenieros de DEVA, DEVA es Dirección de Energía de Buenos Aires, en su sucursal Bahía Blanca, ellos controlan todas las horas cómo es el consumo de energía de la ciudad de Bahía Blanca y el informe que hacen los ingenieros de esa ciudad, de DEVA, Dirección de Energía de Buenos Aires, dicen que entre las dos y las tres de la mañana de ese día sube el consumo de energía eléctrica de la ciudad de Bahía Blanca en forma inexplicable. Quiere decir que ahí, además de la hipnosis del narcoanálisis, tenemos todavía informes de ingenieros que dan la suba del consumo de energía eléctrica. En 1978, se estaba disputando la Vuelta a América del Sud. Un auto de rally con pilotos chilenos que estaban pasando por la zona de Bahía Blanca reportan haber sido llevados a bordo de un OVNI. El 25 de septiembre de 1978, habían pasado 37 días y faltaban unos mil kilómetros para completarse los 28.592 del Rally Vuelta América del Sur, considerada la carrera más larga de la historia. La dupla chilena, integrada por el piloto Carlos Acevedo y el navegante Miguel Ángel Moya, a bordo de un Citroën GS, aseguraron haber experimentado un contacto del tercer tipo. Afirmaron que fueron abducidos por un OVNI unos 70 kilómetros hasta una zona cercana a Pedro Luro. En 1978, se produce un caso emblemático. Un niño de 12 años, Juan Pérez tuvo la posibilidad de subir a una nave extraterrestre. Ese tiempo justo me tocó mi caballo, quedó de nochero, no se deja toda la tropilla encerrada. Salgo a buscar la tropilla, a mí, a los 12 años, me gustan mucho los tratores. Encuentro, para mí, era una casilla de tratorero. Me acerco ahí, cuando me acerco ahí, vi algo blanco que parecía una casilla, pero de distintas formas. Siempre las casillas son cuadradas. Y como era blanca, me llamaba la atención que también son las casillas blancas. Y ya mucha neblina había esa mañana, como está habiendo ahora, una neblina húmeda. Y ahí fue mi caso que encuentro una... Para mí fue siempre una casilla, hasta que, bueno, tuve miedo por el caso que me pasó. Tuve, vamos a decir, contacto con ellos porque supe tenerlo al lado. En ese momento, bueno, pasa lo que me ha pasado, que hay cosas que... es muy difícil contarlo porque es algo... Inexplicable. 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 Es algo muy difícil. ¿Dónde estabas? ¿Dónde fue este suceso, este primer suceso? Acá en la estancia La Victoria, atrás mío. Y más o menos de acá, más o menos a 1500 metros de mi casa. De acá, donde está. Esto es casa de mi papá. ¿Esto fue a los 16 años? A los 12 años. 12 años y fue la primera vez pero decís que después volvió a suceder y más de una vez. Sí, sí, sí. Cinco veces tuve... y fue... fue jodido porque ahí supe lo que yo ya le tenía miedo porque nadie te cree y dónde te agarrá. ¿Vos decís que vienen a darnos algún mensaje en particular o a alertarnos de alguna situación que se está por venir? Sí. Sí, sí. En 1978 pero en San Luis en el dique La Florida un grupo de pescadores que estaban pasando la noche pudieron ver cómo frente de ellos descendía un plato volador. Unos momentos después desciende de ese aparato extraño un ser que los saluda. Rápidamente el caso involucra a seis pescadores que en febrero de 1978 mientras estaban en jornada de pesca en el dique La Florida observan cómo un objeto baja queda aterrizado desprende una escalerilla y de ella baja un ser alto aparentemente rubio con un mameluco espacial se acerca a unos 30 o 40 pasos de los testigos alza las dos manos y extendiéndola como dando una señal de amistad ante ese gesto retirar las manos da la vuelta y vuelve a subir al objeto que levanta vuelo y se pierde en el cielo. Nosotros lo que vimos fue cuando el platillo chupa la luz el platillo eleva y pasa por sobre nosotros solemnemente muy despacio sin ningún tipo de ruido la panza del platillo es un color plomiso al salir de la bahía toma velocidad hasta el centro del dique en el centro del dique se estaciona en el medio del dique luego se se eleva muy rápidamente sobre las montañas que dan al frente del club de la florida muy alto y se forma una aureola alrededor del plato el plato queda en el medio forma la aureola y se mete como en una alcancía desaparece el plato y queda la aureola después se dispersa la aureola ahora qué pasó no sé en ese momento había un señor encargado del club de la florida estaba en ese momento un señor en bustos creo que era le pregunté al señor bustos y me dijo que él no había visto nada pero que había ocurrido algo insólito que las ventanas y las puertas que estaban por colocarse en el digamos en el esqueleto que se había hecho del club de una pared ya estaban con vidrio todo es un peso tremendo habían volado hacia la otra pared es decir se hicieron se rompieron todo no solo estuvieron los pescadores como testigos principales sino que hubo más de 20 testigos que a los alrededores pudieron ver la evolución de este objeto interviene en esa época recordemos que es año muy duro época de dictadura militar por lo cual la policía de San Luis era la policía federal que dependía del ministerio del interior nacional una de las más grandes satisfacciones de mi vida la tuve con aquella declaración oficial de la caminata de un ser extraterrestre en el trapiche en el dique la florida una cosa que muy pocos argentinos lo conocen en 1983 julio plattner un productor rural de la zona de winifreda fue llevado burdo de un plato volador bueno en 9 de agosto de 83 yo salía de un campo de la zona y cuando llegué a la tranquila del mismo para salir a una ruta en un campo que usted iba habitualmente si, si era habitual que yo fuera a ese campo cuando me bajé a abrir la tranquera una muy fuerte luz me ensegueció y bueno a partir de ese momento aparecí dentro de una habitación en forma de esfera con cuatro seres que estaban al lado mío en un momento determinado uno de los seres que estaba enfrente mío se acercó me tomó de la mano y bueno el que estaba al costado me colocó sobre a la altura de la muñeca un aparatito metálico con digamos como si fuera una moneda digamos algo así y en uno de los extremos tenía un no sé un caño flexible como si fuera una goma y otro otro más más grueso rígido en un determinado momento me lo colocaron aquí a la altura del codo el mismo aparato el mismo aparato recuerda que se lo sacaron y se lo pusieron en otro lugar claro lo colocaron primero a la altura de la muñeca donde tengo todavía una de las pequeñas marcas que se puede ver en el primer momento cuando me bueno me encontré en esa habitación con estos seres bueno estaba en una camilla recostados en una camilla muy parecida a lo que usan los odontólogos ajá bueno en ese primer momento de sorpresa yo intenté preguntarle que iban a hacer conmigo que querían intenté preguntarle porque no me recuerda que intentó hablar y que habló no, no hablé porque en ese momento ellos me respondieron de que me quedara tranquilo que no me iba a pasar nada en que había miles de casos como el mío ¿en qué hablaban en español? ¿lo tenés entendido? no, ellos se comunicaban en forma telepática era algo como que yo no lo sentía ¿no hacían todo? en 1986 en el cielo de Buenos Aires aparece una enorme esfera plateada claramente era un globo meteorológico que era común en aquel momento pero hizo que se hablara del tema auge nuestra cámara está aproximando en este momento la esfera con el zoom para tenerla lo más cerca posible si observamos hacia nuestra derecha el copiloto de este vuelo está tomando fotografías para de alguna forma registrar este momento que puede llegar a ser sin duda alguna histórico estamos estamos casi a 40.000 pies de altura el 9 de enero de 1986 a la madrugada aparece en el cerro el pajarillo en quebrada de luna en capilla del monte muy cerca de capilla del monte ahí en córdoba una nave un objeto volador no identificado que se posa sobre el cerro y deja una extraña marca que hasta el día de hoy sigue siendo y quedó la historia como la huella del pajarillo cuando venimos a esta zona yo estoy en la quebrada de macero que queda detrás del cerro pajarillo la noche del 9 de enero de 1986 esperando un contacto programado entre las 11 de la noche y las 12 de la noche del 9 de enero para el 10 cuando a las 23.30 aproximadamente una nave viene de quebrar de luna de la zona de Hongamira pasa por la quebrada llega hasta lo que sería el segundo vado hay gente que vivía ahí en ese tiempo lo ve la abuela la tía la madre un chico que estaba ahí con ellos queda suspendido durante una segunda y se va para el pajarillo pajar paralelamente nosotros que éramos 12 estábamos esperando sobre las piedras el contacto a las 23.30 aproximada la nave aparece queda como bamboleándose era como algo muy luminoso empiezan a salir naves más pequeñas que ahora sabemos que las llamamos naves de traslado o canipulas de traslado que puede tener hasta 3 metros y ser brillante o transparente y comienzan a moverse yo llegué a contar unas 12 14 hay otros del grupo que contaron como 25 y se movían todas por la ladera de los cerros durante varios minutos en un momento determinado todos lo estamos viendo incluso había gente que estaba al lado mío que se dio vuelta me decía Dante no diga lo que estás viendo algunos tuvieron miedo y eso se queda y de pronto todas estas luces pequeñas empiezan a meterse en la más grande una antes de meterse se acerca más mucho hacia donde estábamos y se veía algo redondo y brillante y bien seguida vuelve hacia atrás hace la curva y se mete en la más grande la más grande va detrás del cerro y se ve un resplandor cuando aparece ese resplandor yo siento en mi cabeza el hombre debe ver para creer acá tienen la prueba difúndanla yo creí que era la prueba lo que habíamos visto pero resulta que con ese resplandor en dos segundos que duró tres segundos que duró el resplandor porque no fue un flá viste apaga y se prende no duró unos segundos dos segundos tres segundos deja la famosa huesa del cerro pajarillo también en 1986 pero en Atalaya en Punta Indio comenzaron a aparecer extrañas marcas posiblemente dejadas por objetos voladores no identificados y entramos en la década del 90 en 1991 en la zona de Victoria en Entre Ríos comienzan a aparecer extrañas luces sobre la laguna del pescado el primer elemento es la estancia La Pepita del matrimonio Basaldua donde había una protagonista excluyente que era la esposa de un juez Bebi Basaldua y empezamos a tratar de contactarla nos arrimamos a la estancia y esa misma noche que llegamos al lugar nos damos cuenta que era la referencia clara de lo que todos nos decían estaba frente a la laguna del pescado el lugar por excelencia donde todos los testimonios apuntaban como el espacio de donde salían estas luces y efectivamente nos presentamos con Bebi muy amablemente nos permitió quedarnos hacer observaciones y esa misma noche vimos la evolución de tres luces que en forma errática iban y venían a muy baja velocidad rojas azules verdes estamos hablando de julio barra agosto de 1991 donde no había drones claramente esto no había ninguna posibilidad de compararlo con movimientos convencionales por las características extraordinarias de esos giros de esos vuelos y de las velocidades ahí conocimos mucha gente que ya estaba involucrada un periodista local Pereira Ramón Pereira que de alguna manera es el responsable que el caso Victoria tome trascendencia no solo nacional sino internacional porque esa misma noche que estábamos con él él estaba con las cámaras del canal local el canal 2 que es de Victoria TV y registra la evolución de ese objeto con ese video con esa videograbación convoca a los medios nacionales y a la semana se hace presente ATC lo que es hoy la televisión pública y logra registrar un video extraordinario con dos luces que hace una evolución que hoy cuando la vemos nos causa mucha gracia porque si mostramos esa filmación hoy la gente diría bueno eso puede ser cualquier cosa y sin embargo en esa oportunidad ante los elementos tecnológicos muy muy disminuidos era de gran valor de evidencia digamos así que eso disparó el caso Victoria y a partir de ahí todo lo que aparecía involucró por ejemplo las jornadas de evoluciones de 3-4 luces por la costanera donde se reunían cientos de personas de Victoria en esa época el cuidador del campo cercano Cota Colmán cuenta que tuvo un encuentro cercano con un ovni y que desde ese aparato comenzaron a bajar seres y lo contaba de esta forma a las 10 más o menos aproximadamente a las 10 de la noche a cerrar el molino ¿no es cierto? y fui a cerrar el molino y entonces me sentí en el tanque a mirar por si salían los hongos entonces digo yo ¿no? es el matán aquello ojalá saliera para conocer en ese momento Colmán jamás imaginó la experiencia que estaba a punto de vivir y entonces me paré de ahí de vuelta salí por el cerquillo de repente se nos dejamos chobos de fuego y así entonces yo me sorprendí ¿no es cierto? nunca me había pasado eso era chobo de fuego que a uno lo quemaban lo quemaban y arriba para abajo y yo entonces le contesté medio mal a esa mierda le digo y encima lo del huchillo y me ajustó y me volteó y ahí me parece que yo gritaba y salía a la rastra y de para en cuarto parte no podía me calla me calla me calla el primer salto es perder una pargata lo bandía abajo por el alambre donde estaba el tala y había un huchillo y un pedazo de la camisa y me enderecé en el tala y me abracé al tala y me abrazaba y ven unos cositos blancos allá y unos frases que me largaban me largaban esos frases y me quemaba entonces el tala se comenzó a hacer así y así y le digo a mi perrito vamos a disparar compa y vamos porque esto no va a ser para nosotros y yo pensaba descubrirlo pero no pude disparé disparé y tenía como una quemadura todo la ropa quedó dura en 1994 en la ciudad de Roque Pérez en la provincia de Buenos Aires sobre el río Salado y sobre los caminos aledaños comenzaron a reportar la aparición de luces sí tuvimos un evento bastante importante hubo mucho mucho movimiento muchísimo relato de o sea donde arrancó un caso después aparecieron montones de casos y bastante interesante cosas cosas bastante o sea relato muy interesante y de varios testigos no de una sola persona sino una familia completa chicos que hacían los dibujitos de los que habían visto la verdad que fue un momento bastante caliente en esa década incluso familias que tuvieron naves objetos durante horas arriba de su casa ¿no? sí hubo un caso que una familia volvía de estar con siempre de noche ¿no? volvía de estar con familiares hacia haber compartido una cena cuando llegan a la casa encuentran un objeto ahí a un metro del suelo tambaleándose y como que estaba roto o que no funcionaba bueno se metieron a la casa eso hace mucho tiempo ¿no? eso es como decís vos 25-30 años que como que no les funcionaba y que estaban ahí con problemas y estuvo muchísimo tiempo hasta que la familia se cansó y se fue a dormir en 1995 en julio ocurre uno de los casos más emblemáticos de la historia de los ovnis en la república argentina tiene como protagonista dos aeronaves por un lado un avión de aerolíneas argentinas un 727 por otro lado un avión sanitario de gendarmería nacional los dos aparatos estaban bajando en bariloche justo cuando estaban bajando aparece un ovni que se pone al lado del avión de aerolíneas argentinas la historia es esta dando próximo al control de la torre de bariloche ponemos la frecuencia de esa torre de control y comenzamos a escuchar la conversación de un avión de aerolíneas argentina que estaba sobre la vertical de bariloche del aeropuerto y preguntaba a la torre si tenía algún tránsito reportado en la zona eso significa que él estaba viendo aparentemente alguna aeronave que estaba volando ahí y él no tenía conocimiento o sea el piloto de línea no tenía conocimiento por eso preguntaba al control si tenía algún tránsito reportado en la zona el control de bariloche le responde que negativo el único tránsito reportado era el Golf november 705 que era nuestro avión que estaba en vuelo en ese tramo estábamos en un tramo desde Neuquén a bariloche nosotros estábamos en ese momento cuando escuchamos esa comunicación aproximadamente 38 entre 38 y 40 millas afuera del aeropuerto de bariloche ya habíamos descendido y estábamos a 11.000 pies y el avión de línea teóricamente estaba volando por debajo nuestro a 6.500 7.000 pies aproximadamente estimo cuando el avión de línea le indican qué posición del aeropuerto se encuentra se llama enviraje de procedimiento y que tenía un objeto que lo estaba formando dice el piloto o sea volando paralelo a él significa formando vuelo formación entonces el control nos pregunta a nosotros que ya para eso nos estábamos acercando ya estábamos a 18 millas si teníamos si veíamos algo algo así nos preguntó si veíamos algo miramos intentamos mirar para abajo vemos efectivamente las luces del avión de línea pero nada más a posterior de mi comunicación de que no veo nada el piloto le dice a la torre de control bariloche se cortaron las luces o sea él estaba aproximando ya en final de la pista él tenía las luces del aeropuerto a la vista y de la pista y se decortaron entonces bariloche ordena el aeropuerto que el avión de aerolínea efectúe escape se llama así es un procedimiento establecido que ascienda ya que abandone su procedimiento de aterrizaje efectúe escape que ascienda y que vuelva a la vertical del aeropuerto con 10.000 pies en ese momento vemos pasar por debajo nuestro la luz de este objeto que se habla cruza nos pasa por debajo nuestro muy más abajo nosotros estábamos a 11.000 pies yo calculo que este objeto tiene que haber ido a 6.000 pies una cosa así abajo nuestro rápidamente con rumbo oeste también como quien diría el avión de línea acá y en esta dirección casi al encuentro del avión de línea por debajo muy rápidamente hasta ese momento yo pensé que era un avión jet la lucecita que yo veía eso que nos cruza nosotros es una luz no vemos forma de nada vemos una luz que resalta bien por que estaba sobre el fondo negro del lago y las montañas la oscuridad de la noche cuando de improviso estando adelante nuestro y yendo muy rápidamente asciende en la vertical y en un ángulo recto formó la horizontal a la vertical pero en forma muy vertiginosa en 1995 en Cutralcó en la provincia de Neuquén un ovni desciende sobre una plaza ¿no tuviste oportunidad de ver ese objeto no identificado que conmocionó a todo en Cutralcó? sí contame tu experiencia bueno estábamos en mi casa eran aproximadamente las 21 horas y vimos que se cortó la luz y salimos afuera porque unos días atrás a mí me habían contado a las dos y media se cortó la luz y apareció un ovni también entonces salimos para ver si aparecía salimos y sí había luces verdes grandes y en cierto momento giraban así como una calcita ¿vos no tuviste miedo? no ¿estabas solo? no estaba con con mis hermanas con mi papá y mi mamá ¿y qué hicieron en ese momento? vos salimos lo vimos estábamos asombrados así que después mi mamá no quería salir porque había mucho viento mucha tierra y estaba muy oscuro entonces mi mamá salió y filmó lo último la última parte que es el único testimonio fílmico que hay de esta aparición extraña en nuestra ciudad claro y salen perfectos se ven las luces perfectos sí era muy lindo eran muy fuertes las luces así ¿mucho tiempo permaneció así este ovni? y aproximadamente una hora el 26 de agosto de 1996 unos cazadores fueron perseguidos por un extraño objeto volador llegó la tardecita nos fuimos a apostar como todas las veces que que íbamos a cazar estábamos en un lugar muy lindo un charco con un apostadero bien hecho tres personas estaba Enrique Bernal Jorge Sánchez que era el guía y yo calculamos más o menos diez diez y media de la noche que estábamos en silencio esperando al jabalí se nos presentó una luz en el frente nuestro como a cincuenta sesenta metros una luz grande roja con en el centro todo a su lado inmensa y esa luz nos siguió desapareció de atrás y a medida que iba desapareciendo de atrás iba apareciendo adelante nuestro sobre la ruta y unas cuantas veces nos hizo ese mismo como ese juego en un momento se retiró hacia atrás y hizo como que venía toda una caravana de autos y esa caravana en un momento se chupó todas las luces y quedó en una sola luz fuerte y veo eso que era algo impactante era un plato bárbaro te digo sinceramente la verdad era una cosa increíble una esfera toda grisácea con luces así toda celeste que era como que giraba y en un determinado momento sacó así como dos brazos hacia los costados y largó dos platillos uno de cada lado platillos chiquitos así que irradiaban luces de colores hacia abajo verde roja azul fue una cosa bárbara y lo chupó de nuevo y se metió para adentro en el año 2008 un ciudadano suizo se establece en la localidad de Cachi en Salta y construye en el lugar un ovni puerto vamos a hablar de los ovnis en Cachi con la persona que más sabe del tema en los valles calchaquíes que es Antonio Zuleta un gusto que estén aquí Marco un gustazo que estén acá haciendo estas notas porque es importante hacer saber a la gente de nuestro país y también de otros países lo que ocurre aquí la presencia de los ovnis aquí es de hace siglos estamos haciendo este programa en vivo desde la estrella de esperanza una estrella que la construyó un suizo si Bernard Heisley que lamentablemente falleció en Suiza en su país natal el 24 víspera del 24 esta estrella como la concibió él como la pensó como la imaginó si bueno él cuenta y me contó a mí al comienzo antes que la haga que habían pasado dos ovnis por acá por acá por este cielo mirá lo que es el cielo no había casa tampoco ni nada para ubicarnos vamos a contar a la gente dónde estamos fuerte alto se llama el paraje a dos kilómetros y medio del pueblo del centro de Cachi en el año 2020 un instructor de vuelo de Neuquén es acompañado por un objeto volador no identificado el 30 de junio del 2020 ocurrió un hecho sorprendente muy cerca del aeropuerto Presidente Perón de Neuquén en un bi plaza viajaban Federico Franque jefe del aeropuerto y Sergio Fernández jefe de instructores de vuelo de ese lugar cuando de pronto una potente luz apareció en el cielo Franque y Fernández volaban en un Cessna C-150 y la experiencia sobre el barrio Las Perlas duró aproximadamente 45 minutos también en el año 2020 pero en Roque Pérez en la provincia de Buenos Aires personas pescadores que estaban pescando en el río Salado aseguran haber sido testigos de la aparición de un extraño objeto volador con forma de tortuga invertida estábamos trabajando en un almacén rural a 100 metros de la ruta 205 kilómetros 135 500 136 y ya habíamos terminado las tareas era vaso de gaseosa en mano me pongo a mirar la araucaria atrás de la araucaria estaba la luna menguante con los picos hacia abajo la miro un cachito y oh sorpresa veo pasar delante de la luna algo que no era un avión no era un pájaro no era absolutamente nada normal en el año 2021 en la zona de Balcarce una fotógrafa publicitaria registra la que hasta el día de hoy es la mejor foto de un ovni de la historia en el momento que estaba fotografiando el cerro Paulino que es el de la foto yo descubro eso a través de la pantalla del celular cuando estaba fotografiando eso y fueron fue un segundo que levanté la vista y desapareció muy rápidamente entre las nubes en el año 2021 una mujer oriunda de Jacinto Araos desaparece Irma Rick desaparece de su casa y aparece casi 24 horas después a 60 kilómetros de distancia ella asegura que fue una verdadera abducción extraterrestre y de repente el teléfono me empezó a hacer rayas como cuando se corta el cable el teléfono como que tenía interferencia si me interfería el teléfono de repente empecé a escuchar viste el viento cuando zumba cuando una ventana o algo así como una ventisca del teléfono si si viste cuando el viento empieza a zumbar así ese chiflido fuerte viste yo digo bueno pero eso no fue por el teléfono fue acá afuera ahora te explico si entonces yo cuando miraba el teléfono así escuchaba ese ruido salí para afuera pensando que mi marido se había olvidado algo salí hasta ahí hasta ahí donde está ese perrito blanco hasta donde está el perrito blanco si hasta ahí yo me acuerdo yo no me acuerdo más nada que fue lo que pasó ahí o sea que los 4 o 5 metros de la puerta hasta el perrito perdió la noción de todo si hasta acá yo perdí la noción acá cuando llegué acá no sé lo que pasó que yo no sé si era de noche o era de día atinaba abrí los ojos veía todo en cantidad luces luces como si y todo blanco como si ves la nieve viste algo así así pero bueno esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos lo que sí recuerdo que yo al otro día estaba sentada en la calle con las piernas extendidas los brazos arriba de las piernas cuando yo yo abro los ojos veo veo la calle miro para un costado veo el borde de la calle para el otro lado el borde también y bueno no recuerdo el tiempo que estuve sentada el año 2022 un equipo de crónica tuvo la oportunidad de transmitir en vivo desde el cerro Uritorco la aparición de luces de luces que salían y que entraban del cerro y fueron testigos cientos de personas y miles lo vieron por televisión como les digo hemos visto en 20 20 objetos yo dije en esta última en esta última hora hemos visto al menos 20 30 luces exactamente a ver díganle a la gente que nos está viendo en todo el país que vio usted y vimos luces de diferentes de diferentes sectores que se dirigían de un lado a otro y no eran satélite evidentemente vieron muchas luces de un lado a otro la verdad que hemos quedado impresionados muy muy impresionantes lo que se ve y fijate fijate la cantidad de gente que hay acá y que está mirando para el cielo porque estamos buscando todo el tiempo si aparece otro la verdad que no es fácil de explicar lo que se está viendo esto es para gente que sea más idónea y pueda explicarnos o que estudie que es esto que estamos viendo José esos son los zombies esos son los extraterrestres que bajan acá son luces que se van hacia el otro lado de los cocos pasan la cumbre y ahí se pierden hace un rato vimos dos muchos movimientos arriba no solamente dos pasaron tres por lo menos y esas dos juntas que se juntaron en un punto y después cambiaron de dirección mira lo que acaba de pasar increíble de verdad acaba de pasar esto vinieron dos luces una de cada lado así es se juntaron aquí en la zona vinieron de una vino del norte otra del sur se juntaron y luego siguieron cada una su camino en septiembre del año 2022 justo arriba de la localidad de Cholechuel tres aeronaves reportaron haber visto un objeto volador no identificado justo en ese lugar para corroborar que no pueden en el año 2023 aparecen en el cerro del pajarillo recordemos que en el año 86 ya habían aparecido nuevas marcas esta vez 13 marcas sobre las laderas de los cerros tanto del pajarillo como de los cerros aledaños los vecinos hablan de la aparición nuevamente del fenómeno ovni en el lugar al lado en el cerro de al lado apareció una nueva huella con características te digo similares muy similares y allá en el otro cerro casi te diría a 200 metros de donde apareció la huella original otra huella más tomó la atención este piloto que estuvo en casa que sobrevuela la zona bastante pero él siempre me dice que varía mucho la cantidad de círculos que cada vuelo que él hace a veces se encuentran 3, 4, 11 huellas tanto de este lado como del otro lado de la sierra que desde nuestro punto de vista no lo podemos localizar hasta aquí crónica paranormal a través de crónica televisión un gusto haber estado junto a todos ustedes nos vemos el próximo sábado aquí en crónica tv en crónica tv Gracias por ver el video.